¡Está bien así! ¡Párate ya! ¡Échale un poco a la derecha! ¡Ahora abajo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡No te pares! ¡Continúa bajando! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Eh! ¿Qué miras tú? ¡Ve a beberte la leche! ¡Pues bueno! ¡Perdón, ilustrísima! ¿Es cine? ¡Cine no! ¡Leche! ¡Ve a beberte! ¡Yee! ¡Hey! ¡Está bien! ¡Inés! ¡Ve a beberte las las! ¡He ha ha ha! ¡No, no need no, head man! ¡Ah ha ha ha! ¡Come on, you guys! ¡Get out! ¡Hey! ¿What is this! I don't know, man. ¡Ven! ¡Ven! ¡Túlri! ¡Súbelo! Ahora va el coro de ángeles. Os toca trabajar a vosotros. Conectad el altavoz. Perdón. ¿Pueden callarse un momento? ¡Vamos! ¡Poned nuestra música ya! Conectad, pongo el playback. ¡Que me re, man! ¡Que me re! ¡Más fuerte! ¡Beba, man! ¡Vamos! ¡Ánimo! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Muy bien! ¡Así, así! ¡Estamos a punto de conseguirlo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esto va fantástico, muchachos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Poned en marcha el adorno de ambos! ¡Muy bien! 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 ¡ Quédense más atrás, por favor, acá ¡Viva Anita Egber! ¡Viva Anita Egber! ¡Viva Anita Egber! ¡Viva! ¡Viva Anita Egber! Aquí puedes darle la cubierta, por favor Sí, no se preocupe ¡Deprisa! ¡Abrir el agua al máximo! ¡Agua! Perdón, necesito hacerle una pregunta Dígame, ¿ese cartel lo van a dejar aquí así? No le entiendo, ¿qué dice? No, como esto es un lugar público, aquí vienen niñas, niños, jóvenes, hombres ancianos Perdone, ¿pero dónde quiere que pongan un cartel? ¿En un sótano? Perdone, un momento, escúcheme, yo comprendo que a usted se lo han mandado Ahora estoy ocupado, más tarde ¡A comer! ¡Es la una! ¡Parad! Espera, lo subiremos ¡Bien, para! ¡Sí, ya está bien! ¡Ahora arriba! ¡Arriba! ¡Espe niño, señor! ¡Ahora arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora también! ¡Ahora que no me pase enLEoria! ¡Es una похожión! ¡Jajaja! ¡No me doy! ¡Ah! ¡Ya está bien! ¡ sı y ya está bien! ¡Gracias, pala! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Acércamelo, anda, vamos! ¡Dómenos, acércamelo a mí! ¡Así, muy bien! ¡Eso es! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Eh, vosotros! ¿Pero qué hacéis? ¿Se traeis gilipollas? ¡Vamos, fuera! ¡Acaváltame una vez! ¡Llévese a los muchachos de aquí ahora mejorados! ¡Patrulla, atención! ¡Giro a la izquierda! ¡Adelante! 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 ¡Mirad hacia adelante! ¡Eh, usted! ¡Venga! ¿Es a mí? Sí, debo decirle algo. Ya he hablado antes con uno de sus hombres. ¿Es usted el jefe? Sí, señor. Bien, entonces, escúcheme atentamente. Ustedes son los que se embaracan de este trabajo. Están cumpliendo con su deber. Lo entiendo, pero, en fin... ¡Cargadlo, cargadlo! Y ese cartel es manifiestamente obsceno. Usted no se da cuenta, pero basta con mirarlo, por dios. ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Cómo que tiene? Pues la postura, el vestido, las del... de todo. Yo comprendo que todos hemos sido jóvenes. ¡Dejadlo arriba! Sí, pero... le decía que la postura es claramente erótica, voluptuosa... En fin, es un escándalo. Y otra cosa. Y yo vivo allí. Lo ve allí. Y ustedes van y me colocan ese cartel justo delante de mis ventanas. Pero nosotros estamos en regla. Tenemos la aprobación de las autoridades. Tenemos el permiso, tenemos... Sí, un amor, docapataz. En ese caso debo advertirle que ustedes se encuentran en una situación muy grave. Tienen que hacer algo. Cúbranla. Enmascarenla. Un papel aquí, otro allá. Si le supone un trabajo extraordinario, contribuiré con el gasto. Pero oiga, si se pega un papel aquí y otro allá, se pierde toda la belleza. ¿Es que usted lo considera una belleza? ¡Eh, capataz, muévase! ¡Emenazares se larga ya! ¿Es que a usted le parece una porquería? ¡Márchese! ¡Vamos! Un momento, capataz. ¡Ya va! ¿Qué es lo que hace? ¿A dónde van? Le ordeno que me escuche. Dígale al conductor que pare. ¡No pueden dejar ese cartel así! ¡Eh! ¡Pare! 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 ¿Quieres que le atropellemos? ¡Eh! ¡Abrí! ¡ muévete, perla! ¡Pártese!